Saludos desde Cannes donde anoche se inauguró la edición 75 del más importante festival de cine del mundo con una comedia libre y atrevida en forma de homenaje a los artesanos torpes del cine de serie B, en este caso serie Z. Romain Duris se podría considerar como el nuevo Juan Orol del cine de zombie. Ahora le toca al jurado dirigido por el multipremiado actor francés Vincent Lindon dos semanas de joyas cinematográficas. Sí, es una enorme responsabilidad y en he hecho pensé mucho. He buscado por todos los medios, he buscado a ver cómo puedo hacer. Y en realidad todo me ha siempre llevado al centro y la única manera de intentar y volver a ser un espectador como el que nos fuimos cuando nos fuimos. Es decir, mirar los películas y hacer que se pase por el corazón antes de que se descanse al cerebro. Acompañando a Vincent Lindon, Julianne Moore vino a declarar abierta esta edición excepcional y el entrañable Forrest Whitaker fue aplaudido a reventar al recibir una palma de oro de honor 34 años después de su premio por Burn de Clint Eastwood. Nos vemos mañana con más noticias del festival.